Es algo desafortunado que se hagan los acuerdos en lo obscurito y sobre todo que se exhiban de una forma como lo hizo Marco Cortés, dirigente nacional del PAN y el gobernador de Coahuila, Manado del PRI. Lo único que ocasionaron fue una notoria caída de la precandidata Xochitl Gálvez, porque según ella está luchando contra la corrupción y resulta que tiene a los corruptos a su lado. Así lo dijo Margarita Valdés, senadora de Morena. Ya que está hablando precisamente de los acuerdos en lo obscurito, ¿qué opinión le merece lo que le sucedió a Marco Cortés, lo que se exhibieron? Lamentable, muy lamentable que entre presidentes de los partidos se estén sacando los trapitos al sol, por un lado, pero por el otro, qué bueno que se muestran ante la ciudadanía cómo son y lo que son capaces de hacer. Me da pena que en este convenio que hicieron hasta se repartían las rectorías de las universidades, los institutos de transparencia, organismos autónomos, no se vale, no debemos de permitir que se siga presentando esto. ¿Esto que ocurrió con ellos divide la alianza? ¿Los fractura? ¿Quién sabe? A lo mejor eso dicen, vámonos, ¿qué dijo ayer el presidente del PRI? Vamos a cerrar filas y que no nos divida nadie. Ah, no, pues allá ellos sabrán. Nos llamaba la atención Xochitl Gálvez incluso, se molestó con Marco Cortés. Sí, ni bien mucho, pues como diciendo, ¿cómo? Si ella está en contra de la corrupción, sale que los presidentes que la están apoyando, los presidentes de partido, pues hacen sus corruptelas, ¿verdad? Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.